Música Cuando yo me era, yo me pedí un beso de una Coro en mi corazón, es cariño mío No llores ni vida, que yo viví Lleno de este lecho de amor, danzando amor Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Te aparece con un mar, la noche y llena el sol salvar Todos llevamos dentro, un muerto que acompaña Te aparece con un mar, la noche y llena el sol salvó mi vida Por nuestros sueños, da un ladrón y más libero Te aparece con un mar, la noche y llena el sol salvó mi vida Te aparece con un mar, la noche y llena el sol salvó mi vida Y llena el sol salvó mi vida, que yo viví Música Tú me acompañas, en tu pareja sol Y en mi cara al mismo Tu gozo si tu cariño mío Y aun me pase el tiempo, yo me requiero ¿Cómo te he nacido hoy? ¿Veis por mi cuarto? Todos se amamos dentro, uno que acompaña Que aparece tu lado, noche y el sol salvada Todos se amamos dentro, uno que acompaña Que aparece tu lado, noche y el sol salvada Por nuestros malos, la larga y la cifreo Con el cielo, las estrellas de la luz En un sol brillo, con las abuelas de Dios En un santo muerto No te acudiré, a mi mano, la lupilla para te oyer La hostilía, digno de jefe Cuando yo recuerdo el sol de la lupilla No te acudiré, a mi mano, la lupilla para te oyer En un sol, las estrellas de la luz En un sol, un sol brillo, con las abuelas de Dios Y en un santo muerto 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 Gracias por ver el video.